Muy buenas tardes, nos encontramos en Pashah Tazriah. Uno de los temas centrales de esta Pashah es el tema de la Shonara, la maledicencia. ¿Cómo debemos ser cuidadosos con estas palabras? De vida a los demás. Como dice el Pazú que en el versículo, Hashem habló a Moshe y Aron diciéndole, Adán, una persona, y Yebeo el mes Haro, cuando tenga la carne de su piel, Seto, zapato, bajel. Seto es una elevación que había en la carne, cuando dice una persona, hablaba a la Shonara, hablaba a la licencia, en tiempos de antaño, podía haber una malformación que era como una elevación en la carne. O zapajas, era como una costra. O bajeres, una parte blanquista en la piel. Dice, de allá el león, le nega chará, león besado. Esto implicaba que tenía un cierto tipo de lepra, que era esta malformación que venía, por haber hablado negativamente del prójimo. ¿Y qué decía el Pazú que el versículo? Que va en Arona Coen, o en Lejano Ibanaba con Anil. Tenía que venir con Arona Coen, o con uno de sus hijos y sus descendientes. Y aquí nos damos cuenta que este tipo de malformación no era de carácter meramente físico, era de carácter espiritual. De otra manera, había que ir con el dermatólogo. Aquí se iba con Arón, o con su descendencia, para que determinara si realmente había esta chará, este tipo de letra, que era de carácter espiritual. Uno de los grandes comentaristas, el Hassan Soifer, explica que dependiendo del tipo de lesión, nos damos cuenta del tipo de la sonara que se llevó a cabo, que se infligió. Ejemplo, si es una parte C que se eleva la piel, dice, a veces uno quiere elevar su estatura, apachurando al otro, hablando mal del otro, buscando de faltas, y de esa manera automáticamente él siente que se eleva. Cuando sabemos que eso es un error, la persona realmente debe buscar por mérito propio de varse, y no a costa de apachurar al otro, y que automáticamente se eleva. Dos, Sipuaz viene como una costra, pero explica a nuestros sabios que Sipuaz viene también de grupo. A veces, ¿por qué terminamos hablando la sonara, malicencia? Porque nos juntamos con un grupo de personas que están chismorreando, están hablando mal de los otros, están buscando las faltas del prójimo, y pues, como somos gentes influenciables por naturaleza, terminamos también hablando la sonara. Y tres, era Bajeres. Bajeres es una parte blanquista en la piel. ¿Qué quiere decir? Hay ocasiones donde pudimos haber actuado de una manera incorrecta con el prójimo, y para clarificar nuestro comportamiento, Bajeres, o sea, clarificar, pues decimos, bueno, es que el otro tiene esta falta y esta otra falta, y por eso actúe con él como actúe. Clarificamos o exoneramos nuestro comportamiento, y esa es una tercera manera de cómo podemos llegar a incurrir en la sonara. Y por eso veían estas malformaciones en la piel. Bueno, hoy en día ya no tenemos este tipo de exaladas, este tipo de malformación, correspondiente al hablar la sonara. Entonces pensaríamos que somos más afortunados que en esos tiempos. Pero podemos decir que no es así. En esos tiempos, cuando una persona hablaba de la sonara, primeramente le venía en su casa, le venía una marca. Y si no seguía hablando de la sonara, le venía entonces, después, en su ropa. Y si continuaba y no enmendaba sus caminos, le terminaba viniendo a su propia piel con este tipo de malformaciones. Era algo sobrenatural, como dice Maimonides, con un gran respeto. Entonces, hoy en día, uno puede ser que esté hablando la sonara, y como no se percata, como no tiene estas señales, entonces pensaría que no hizo nada mal. Pero podría ser como una persona que tiene dañadas las terminales sensibles, sensitivas de sus dedos, por decir así, terminales nerviosas, y le acerca al fuego y no se percata que hay fuego y se queman los dedos. Mejor que tuviera unas señales que le permitieran sentir el calor y que removieran la mano y no se queman. O también, en la boca, tenemos papilas gustativas, en la lengua. Cuando hay algo que está descompuesto, algo que está muy amargo o algo muy picoso, inmediatamente nos separamos de ese alimento. Pero hoy en día, como no tenemos... Pero, ¿qué pasaría si una persona tuviera dañadas las papilas gustativas no se daría cuenta que está cometiendo algo que le está causando un daño a su persona? Pues también con la sonara. En ese entonces, habían este tipo de señales que le permitían tener que tomar conciencia y ya no la sonara y que no tuviera estas informaciones en la piel, estas enfermedades. Para concluir con el tema de la sonara, nos dicen que en una ocasión, Gabán Gambiel mandó a su siervo Tavi al mercado y le dijo, traigo un alimento que sea el mejor, muy bueno. ¿Y qué le trajo? Le trajo lengua. Y en otra ocasión, Gabri le dijo a Tavi, ahora tengo un alimento que fuera malo y que le trajo lengua. Dice, ¿cómo puede ser también? Te pido un buen alimento y traes lengua. Te pido un mal alimento y traes lengua. ¿Cómo puede ser eso? Y qué le contestó Tavi. Le dice, cuando la lengua es buena, no hay mejor que la lengua. Cuando la lengua es mala, no hay peor que la lengua. A Jaim, de Amavet, de Yadalashon. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pues que creemos conciencia de que nuestras palabras realmente construyan y no destruyan y a través de las palabras podemos hacer sentir bien al prójimo y fundirle fuerza, darle fuerza, darle apoyo y también podemos hablar palabras de Torah que traen espiritualidad a la creación de Dios. Gracias a los hermanos.